La tercera jornada con esta obra que estrenamos este año, que la escribimos con Lupe Salazar. La verdad que estamos muy contentos de cómo nos está yendo con esta obra, cómo estamos trabajando. Hoy vamos a estar abriendo, como decía, el tercer día de la fiesta provincial del teatro a las 6 de la tarde del Teatro Flotante. Todavía la gente puede adquirir sus entradas a sólo 2.000 pesos y 1.000 pesos para jubilados y estudiantes. Una ganga. Nada. Nada. Nada, la verdad. La verdad, apoyar el arte independiente acá en Corrientes, que es muy necesario, eso es lo que siempre hablábamos con Néstor cuando nos reunimos. Necesitamos un poco más de público que conozca, que se dé la oportunidad de conocer lo que es el teatro independiente. Porque, siempre digo lo mismo, pero vienen a grandes artistas que están perfectos, son reconocidos. Y si no hacen el teatro veros, si no son artistas de Buenos Aires, la gente por ahí no se da la oportunidad de conocer la calidad de artistas y de espectáculos que hay en Corrientes. Bueno, y nosotros que hablamos siempre de carnaval, todo el teatro independiente de Corrientes está en el carnaval, o muchos. Así es. Actores, directores, escenógrafos. Este año estuvimos ahí Nancy García, Agustín Soto García, estuvimos con Muriel, un montón de gente más ahí en el carrito de Zapucay. En el tren. En el tren de Zapucay, perdón, estuve ahí de maquinista llevando adelante esa. Que vos decías que venías, actuaste toda, actuabas todo el tiempo. Totalmente, que ese fue el pedido de quien estaba a cargo. Bueno, Nancy fue la que estuvo convocándome, convocando a la gente para ser parte de eso. Y esa era la propuesta, ¿no? Que vayamos todo el tiempo en personaje, romper tanto. Porque por ahí, obviamente, estás ahí en ese lugar, en toda esa euforia de gente. Y marca la diferencia. Sí, marca la diferencia. Sí, nos dijeron eso, nos dijeron eso. Es como el, ahí se me fue el nombre, el grupo de apertura que se usa en Río, ¿cómo se llama? Comisión de Frente. Comisión de Frente. La Comisión de Frente va constantemente actuando y dando un show. Así que está bueno que se incorpore también esta parte de asociación. ¿Y ya estás convocado nuevamente para Zapucay? No, 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 no. Este año, no sé si va del año que viene, todavía no nos dijeron nada. No sé que a Nancy, si la convocan a Nancy. ¿Estoy esperando propuestas, decís? Estoy esperando propuestas, sí. Pero bueno, lo que te quería decir es que todo el teatro de Corrientes participa también. Así es, muchísimo, muchísimo. Tenemos muchos compañeros que están, Ale Buenelo, por ejemplo, que me acuerdo en este momento, que están en Araberá. Y bueno, Lucas Poster en otro momento también supo ser estar ahí en otras comparsas también. Que recuerden este momento, por supuesto. Bueno, Fiesta Provincial de Teatro culmina hoy. A la noche se conocen los ganadores. A las 23.30 horas va haciendo el cierre ahí en la Sociedad Libanesa. Vamos a tener, arrancamos nosotros a Chamaclauna a las 18 horas, acá en el Teatro Flotante. Después está Galería de Nada, el Teatro de la Ciudad. Rotos de Amor en el Espacio Mariño. Rotos de Amor es la misma obra que hicieron. Curuzu Coatiá es. Pero es lo que hicieron en Buenos Aires. No me acuerdo ahora los dos actores muy conocidos que... Puede ser. Acá yo he visto el afiche, son cuatro, tres o cuatro actores. Es un grupo que siempre participa en la fiesta de Curuzu Coatiá. Y después está cerrando Etiopía. Está dirigido por Lucas García de Resistencia, pero con actrices de acá de Corrientes. Edu, bueno, y estuviste con Piensa en Mí en el... Estuvimos con Piensa en Mí en la legislatura. Ahí fue, la verdad, excelente. Una emoción porque muy linda función el público. Primero que estuvo al tope. Ahí, gracias a la vicegobernación, por supuesto, que nos abrió las puertas del espacio. Fue una excelente función, un excelente público. La pasamos muy, muy bien, la verdad. Creemos que es la última oposición del año. Ahora no tenemos prevista otra vez. ¿Qué haces ahí? ¿Vos sabés que no puedo ir? Ese día me fui al lado de Cacho González Bedoya. Y llegué tarde, ya empezó la función. Porque hicieron adentro, estaba previsto afuera. Estaba previsto afuera, pero estuvimos hablando. Como no teníamos como mucho equipo de audio, entonces iba a ser un poco engorroso hacerlo afuera. Mucha gente, tanto ruido, las voces. No iba a alcanzar un poco, entonces. Le digo, Silvius, hacemos acá. Me parece un espacio muy lindo. Por la cantidad de sillas que habían pedido, estaba bien adentro. Incluso fue justo. Quedaron un par de personas paradas, pero lo disfrutaron bien también. Piensa, es un espectáculo de tres artistas. Está Fer Gualini, uno de los músicos. Nico Mentezallala, otro de los cantantes. Nuestro compañero que no vale al día también. Claro, Nico Mentezallala exactamente. Y mi personaje es el de Héctor, uno que lleva adelante, se supone, este trío de boleristas. Sí. Y bueno, yo lo que hago es monólogos con respecto a la historia de estos tres personajes, que se ven, que se encuentran en lo que es el desencuentro, el desamor, un poco de desengaños. Y van contando por ahí lo que tiene que ver, que está venida menos ya de este grupo, ¿no? Pero de un lado un poco bizarro, un poco gracioso. El autor la denomina como una comedia seria a mi Rafael Bruza, que bueno, lamentablemente hace un par de años nos dejó. Pero tiene unos excelentes textos. Con dirección de Mauro. Con dirección de Mauro Santa María, por supuesto, nada más y nada menos. Y en la asistencia técnica, Andrés Verón, Andrés Verón Ivasieta, otro gran artista de corrientes también. Bueno, es que Mauro está en la devolución de las obras. Está en la devolución, está. Ayer he ido a escuchar alguna de las devoluciones, hoy no pude, porque teníamos un espacio de una instancia de una devolución de beca que habíamos hecho a través del Instituto Nacional del Teatro. Y no pude participar, pero ayer estuve escuchando la devolución de las obras del primer día. La verdad que es excelente y está muy bueno porque se hace en el marco del respeto, explicando, contando las cuestiones por ahí a resolver, pero, ¿viste? No como antes, habían otras devoluciones que eran un poco más, ¿viste? ¿Cuántas obras son? 12 obras. Ah, muchas. 12 obras en competencia. Y a cada obra, el espacio de devoluciones. Hoy la cuarta última, perdón. Así es. Está Mauro y están el director, los actores de todas las obras, y él le va diciendo a las obras lo que le pareció. ¿Y las obras son de acá? Todas de corrientes, Capital e Interior. De Interior tenemos obras de Paso de los Libres, Curuzo Catiá, Goya. Hubo otras obras que iban a participar, pero bueno, creo que por cuestiones logísticas no pudieron hacerlo. Qué buena noche.